El caso de Isabel Miranda de Guala, se lo comentaba usted al principio del programa informativo, lucha por encontrar a unos delincuentes, usted sabe perfectamente lo del caso de su hijo, cuánto trabajo le costó llevar a estas personas ante las autoridades, investigación, dinero y todo, y luego al final de cuentas a la calle, y todavía lo que ha venido sucediendo en toda la República Mexicana, que recordarán a esta señora que desapareció su hija, y cuando logra hacer toda la investigación, salen los delincuentes a la calle y la matan, bueno Isabel Miranda de Guala también ya la amenazaron, y con grabación y toda la cosa, y fuerte, ¿qué ha pasado con las autoridades? Pues vaya usted a saber, vamos a platicar con ella, me informa que ya la tenemos en la lista, en la línea, tenemos en la línea Isabel Miranda de Guala, señora, ¿cómo ha estado usted? ¿Qué tal, cómo están? Buenas tardes, mucho gusto en saludarlos a ustedes del auditorio. Preocupados, ¿no?, por todo esto que viene sucediendo, tú que has denunciado lo de la delincuencia, nos has dado cifras de lo que está sucediendo a nivel nacional, y ahora resulta que hasta una grabación con amenazas te mandan, platícanos, ¿qué es lo que está sucediendo? Claro, gracias, pues mira, lo que pasa es que en este país, que nos dedicamos a defender a víctimas, y quienes decimos lo que está pasando y denunciamos situaciones que nosotros creemos que no son correctas, junto con ustedes los periodistas, pues nos quieren silenciar, nos quieren callar. Yo he denunciado que el caso de unos secuestradores fueron acusados de secuestro a los señores Vallarta, junto con Florence Cacés, de 18 secuestros, de los cuales la PGR solamente consiguió parte de ellos, como tres o cuatro, los demás se quedaron ahí estancados, siguen todavía sin darles respuesta a todas esas víctimas, pero en una franca corrupción e ineptitud, tanto de parte de la PGR como de parte del Poder Judicial, liberan a casi todos los secuestradores de esa organización, solamente queda Israel Vallarta hasta el día de hoy. Algunos de ellos salieron condenados por otros delitos, los liberaron por secuestro y andan en la calle, pero salieron, por ejemplo, por posesión de armas. Bueno, pues el colmo del cinismo es que estos individuos fueron a pedir a la Comisión Nacional de Atención a Víctimas cerca de 10 millones de pesos como compensación por el tiempo que estuvieron en la cárcel. Situación con la que yo me opuse, impugnamos esa situación junto con las víctimas. Yo hasta el día de hoy sigo representando a todas las víctimas de los señores Vallarta, por lo menos sigue Ezequiel en pie de lucha, Ezequiel Flores. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, ellos ya de por sí me odiaban porque yo he estado detrás de este caso, pero ahora resulta que Juan Carlos Cortés Vallarta tiene una relación sentimental con una de las secuestradoras de mi hijo, con Brenda Quevedo Cruz. Entonces, bueno, otro motivo más para tratar de quitarme del camino. Me han estado amenazando, me mandan tweets, me llaman, hoy me hicieron llegar ayer o antier una grabación en la que, bueno, queda el descubierto que ellos estuvieron atrás de la agresión que yo sufrí en la marcha en el Ángel de la Independencia y el día 12 de febrero cuando marchamos contra Donald Trump, bueno, pues ellos estuvieron atrás en esta agresión. Y bueno, a mí lo que me parece absurdo es que la autoridad nos abandone, nos deje solos, no los metan en la cárcel y además todavía nosotros nos tengamos que andar escondiendo y cuidando por estos delincuentes. Isabel Miranda de Wallace, tengo entendido que te llegó una grabación, que te hicieron llegar una grabación donde se está planeando inclusive cómo deshacerse de ti. ¿Qué hay de cierto? Sí, efectivamente existe esa grabación, esa grabación la escuché, yo la que aporté ahora, porque fue la que ya tengo en mi poder, fue una grabación en la que se comunica la madre de Brenda Quevedo Cruz con la tía de los Vallarta y están comentando todo lo que hicieron después de la marcha y las agresiones que me hicieron. Y bueno, hay otro audio que yo ya escuché también, que me permitieron escuchar, en el cual uno de ellos efectivamente dice que me quiere matar. Entonces, pues yo lo que estoy pidiendo a la autoridad es que hagan una pericial en dos de las personas que yo digo que están ahí implicadas para que confirmen si son ellas y bueno, procedan legalmente. ¿Tú tienes seguridad? ¿Tienes personas que te apoyen como escoltas? ¿Le has solicitado a la autoridad? ¿Qué te han respondido? Nosotros pedimos entrar al protocolo, al mecanismo de defensores de derechos humanos. Primero me lo negaron, el día de ayer ya se comunicaron conmigo, los voy a ver el lunes y espero que el lunes pues me expliquen bien en qué consiste el mecanismo y pueda yo entrar a este mecanismo de protección. ¿Pudiste hablar con Campas y Frián al respecto? No he hablado con él, él me mandó un mensaje y me mandó a una persona para que se comunicara conmigo, me contactara y es con la que hablé el día de hoy. ¿Cómo visualizas en términos de alto al secuestro la fundación que tú presides y en términos de lo que ha venido pasando con los periodistas, los defensores de derechos humanos? Porque esto que nos está sucediendo en México es pavoroso. Yo decía al principio del programa que es cinismo puro. Han llegado delincuentes al poder público y estos coludidos con los delincuentes en las calles donde nos roban combustible, donde nos roban la vida, donde nos roban en la calle en todos los aspectos, nos secuestran. Estaba leyendo en la mañana estadísticas de Inegi donde hay 22.8 millones de delitos al año en este periodo 2015 y 2016 está todavía peor, que el índice de los delitos es prácticamente del 93% que no se denuncia. Tú, con los datos que tienes en tu organización, ¿cómo ves esta situación y qué es lo que piensas hacer? Bueno, mira, en primer lugar déjame decirte que el problema de México es grave. Estamos en una crisis ante la ausencia del Estado de Derecho, ante la ausencia de autoridad, que eso es gravísimo, pero más aún ante el empoderamiento y el poderío que tienen los cárteles y la delincuencia organizada en México. Ahora ya han infiltrado absolutamente casi todas las corporaciones y todas las instituciones. Y eso de verdad es un riesgo mortal para nosotros y lo que deberíamos de hacer indudablemente todos los mexicanos es apoyar para ir haciendo limpieza en las instituciones, denunciar muchas de las cosas. Sabemos que a veces nos ponemos en riesgo por denunciar y decir este tipo de cosas, pero me parece que no podemos quedarnos callados y debemos de elevar la exigencia hacia los gobiernos estatales que son los más apáticos y también ante el gobierno federal por lo que pasa, ¿no? Yo creo que el tema de la corrupción, la impunidad y la falta de Estado de Derecho son tres temas fundamentales en este país. Isabel Miranda de Gualas, también hemos visto ya como las acciones que se han tomado en todo el gobierno federal han servido para nada. ¿Tú vas a seguir trabajando o vas a hacer lo que muchas veces dice la autoridad, que para evitar que nos asalten, pues que no salgamos de la casa? ¿Tú vas a salir en la lucha? Por supuesto que voy a seguir en la lucha porque es mi único país, amo a mi familia y por lo tanto no quiero que mi familia viva en un país tan inseguro y tampoco quiero que sea un país como Venezuela en el que se vuelva un caos. Entonces creo que debemos de seguir luchando, vamos a tomar todas las precauciones necesarias para cuidarnos, pero vamos a seguir luchando. Bien, pues mira, los micrófonos del periódico El Punto Crítico, del Punto Crítico Radio y Radio Fórmula están a tu disposición siempre que los quieras utilizar porque realmente como sociedad debemos alzar la voz, evitar que sigan estas personas. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.